Ánodos o chatarra. Nos referimos al uso de ánodos en sistemas de protección catódica. Repasemos rápidamente los dos sistemas de protección catódica. Primero con ánodos de sacrificio. Aquí tenemos un ejemplo, un ducto o tubería enterrado en un suelo corrosivo, se le conecta una barra de una aleación de zinc o de magnesio. De esa manera se está creando una pila entre acero y la aleación anódica y esa pila va a obligar al ánodo a drenar corriente que protege al ducto de acero de la corrosión. El otro sistema es la protección catódica por corriente impresa. Aquí se puede utilizar como ánodo cualquier tipo de material, si bien hay una variedad de aleaciones de uso comercial que se usan para esta aplicación. Y lo que los obliga a convertirse en ánodos y drenar corriente es la presencia en el circuito de una fuente de energía. Esta fuente de energía normalmente es el rectificador, también llamado transformador rectificador. Se alimenta de corriente alterna, la convierte en corriente continua y los ánodos drenan corriente protegiendo de la corrosión al ducto. Y aquí surge una idea interesante. Como ánodo se puede usar cualquier material conductor. Y aquí es donde entra en juego lo que llamamos chatarra. Pero vamos a aclarar. Lo que entendemos habitualmente como chatarra es material de desecho, como lo ilustramos aquí. Son materiales de diferente naturaleza que realmente no nos van a servir como ánodos. Vamos a ver algunos casos reales que nos tocó enfrentar y cómo se resuelve. Caso 1. Aquí tenemos un patio de tanques de almacenamiento. Cuando el piso, el fondo del tanque apoyado en el terreno se daña por corrosión, sea por corrosión interna o externa, cierta cantidad de daños se pueden reparar. Cuando pasa de cierto límite, no se justifica la reparación y en consecuencia se prefiere remover ese piso y reemplazarlo por uno nuevo. Muy bien. En lugar de hacer esa remoción del piso dañado, vamos a utilizarlo como chatarra, como ánodo para proteger el piso nuevo. Veámoslo paso a paso. Primer paso, hay que separar ese fondo de las paredes. En consecuencia, se remueve una corona circular. De esta manera, el fondo queda aislado, solo. Veámoslo en planta. Este es el fondo completo y aquí vemos, al haber retirado una corona circular, cómo queda el fondo reducido en tamaño separado de las paredes. Segundo paso, vamos a conectar un rectificador, el positivo al piso dañado y el negativo a las paredes de la estructura del tanque. Tercer paso, vamos a colocar sobre el fondo dañado un piso nuevo, pero primero colocaremos suelo natural o arena. Suficiente distancia para que nunca lleguen a tocarse y hacer un cortocircuito. Esto hay que evaluarlo con el grupo de mecánica. ¿Cuál es la máxima curvatura o deflexión del piso nuevo? Muy bien, se instala el piso nuevo y en consecuencia comienza a drenar corriente, protegiendo el piso viejo, actuando como ánodo al piso nuevo. Ventajas, bajo costo, no hay que gastar en ánodos. Larga vida útil, el fondo suele ser muy grueso y en consecuencia va a drenar muchísimo tiempo en drenando corriente y protegiendo, pero tiene una limitación importante. Estamos reduciendo la capacidad de almacenamiento del tanque. Quiere decir, esto es válido de aplicar en los tanques que normalmente no se llenan demasiado, de modo que no le va a afectar reducir su capacidad de almacenamiento. Caso 2. Así como lo vemos aquí en el altiplano boliviano, un corredor de ductos o tuberías aéreas, hay corredores de tuberías enterradas. Muy bien, ¿qué pasa cuando una de esas tuberías ha tenido tantos daños, como ocurrió con el fondo del tanque, que ya no se justifica reparación? Entonces se va a utilizar como chatarra, como ánodo, para proteger una tubería nueva que se pretende instalar para reemplazar la que está muy dañada. Bueno, en este caso se instala un rectificador, una fuente de energía, se conecta el positivo a la tubería dañada, a la chatarra, y el negativo a la nueva. De esta manera, la tubería dañada va a drenar corriente a todo lo largo de la tubería o ducto nuevo, protegiéndola de la corrosión. Aquí hay una limitante que tomar en consideración. La tubería vieja y dañada que se utilizará como ánodo, debe estar desconectada de toda otra estructura metálica. Caso 3. En muchas ciudades hay tranvías o trole y trole buses que circulan por la superficie y utilizan rieles como canales de rodamiento. Pero ¿qué ocurre? En algunas ciudades se reemplaza este sistema superficial por un metro subterráneo, con lo cual muchas de las calles se convierten incluso en peatonales. En este caso, como lo vemos en este diagrama en planta, hay una acera y hay rieles en el piso que ya no se utilizan. Muy bien, nos ha tocado en una oportunidad un ducto que está instalado bajo la acera y decidimos utilizar los rieles como ánodo de chatarra. Vamos a verlo en un corte. Aquí tenemos el ducto o tubería bajo la acera y los rieles en desuso. En ese caso, se instaló un rectificador sobre la acera y se puede conectar a un solo riel, que a su vez drenará corriente de protección catódica, o se puede utilizar los dos rieles, con lo cual se tendrá mucho más circulación de corriente y además durará mucho más el sistema. La distribución de corriente es muy uniforme porque tanto el ducto o tubería como los rieles van paralelos. Ventajas. Bajo costo, muy larga vida útil porque es un material bastante grande en tamaño y va a drenar una corriente limitada y por otra parte, la distribución de corriente es muy uniforme. Pero hay una precaución que tomar en cuenta. Hay que averiguar primero que no haya otras estructuras enterradas que pudieran ser afectadas por esta corriente. Caso 4 y último caso de este video. ¿Qué pasa cuando hay un pozo de succión de agua subterránea que ha sido ya abandonado por alguna razón y tenemos ductos o tuberías cercanas que requieren protección catódica? Bueno, en forma similar a los casos anteriores conectamos un rectificador obligando a ese pozo de agua abandonado a convertirse en un ánodo y drenar corriente de protección. Y aquí tenemos una fotografía de uno de los casos. Este es el pozo abandonado que se utilizó como ánodo y este es el cable de conexión al rectificador. ¡Gracias!